El gobierno socialista de Venezuela ha desarrollado el producto que revolucionará al mundo. Sí, es el champú de Mercall. El mejor invento después de las doallas socialistas ecológicas reusables. Tiene la tela roja, rodita, porque igualito nunca le vas a quitar la mancha para circular. Tiene muchas capas de tela para mayor absorción y lo más importante, el sistema que se ve en el mundo. Eso va a evitar que te manchen y si se te mueve, te la beso con arcita para que te la mueva. ¡Acuánto! ¡Acuánto! ¡A diez bolívares, ven! ¡A diez bolívares! ¿A dónde te la pones? ¡A diez bolívares! Porque como lo tienes al insta, la dobla, ¿no? Te va caminando el caballito por todo. ¡Ajá! Pero, ¡ay! ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? ¡Y diez bolívares! Y después que la laváis, el agüita, se le echáis el jabón de tu casa y las matas que te ponen bonitas. ¡A diez bolívares! ¡A diez bolívares! ¡A diez bolívares! Y le echáis jabón así, porque en polvo no se consigue tan poco. El champú se escribe así como suena en su presentación. La cual parece más bien los sobresitos de salsa tomate que dan el McDonald's. El objetivo del champú es simple, aunque de seguro muchos no lo noten. El objetivo es simple y llanamente el método de racionamiento de un producto de primera necesidad. Este es el método más descarado que existe. El champú se distribuirá en toda la red de Mercall. Al ver esta burla para los compradores de Mercall, la población ha creado y editado imágenes que de verdad son muy ilustrativas. Les enseño unas a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Un bes campanie! ¡Un besan! ¡Un besan! ¡Un besan! ¡Un besan! ¡Un besan! Gracias a todos y suscribanse al canal de la variedad.